Ahora de Dolores del Río, ¿qué te parece? Bueno, no, vamos con Victoria Rufo con la Queen. Y es que resulta que la Queen, en una entrevista, pues ya ves que han dicho mucho de que se va a ir a visitar al marido, que se va a ir a vivir al extranjero. El marido tiene un cargo político, ¿no? ¿En dónde? ¿En Noruega? No sé. Ah, en algún lado. Muy frío. Por allá, muy lejos. En un lugar muy frío, allá muy lejos, donde da vuelta el aire. Y entonces le preguntaron a la Queen y ella dijo, pues yo, la verdad, aquí mi vida, mi carrera, mis cositas están acá. Yo mi México lindo y querido no lo cambio. Y pues, no, allá el marido. Noruega. A Noruega. Calla se haga garras. Casi, casi dijo la Queen. Eso fue lo que declaró la Queen. O sea que, pues mira, quién sabe cuántos años le toque estar a Omar, Omar Fayad. Pues si hace mucho frío abusada, ¿eh? Porque. Luego la gente busca dónde está calientito. O no. Pues sí. Pues sí, oye. Este, pero también se entiende que, pues que, pues ella tiene una vida, ¿no? Ella tiene una vida. Y yo pienso que ella ya sacrificó cosas. Por ejemplo, cuando él estaba de gobernador en un estado. Pues ella dejó de vivir en la Ciudad de México para irse a vivir allá y, y este, y hacer las cosas del DIF y todo este rollo, ¿no? Que realmente, pues ella nunca había estado involucrada en ese tipo de temas. Y no, no creo que sea un tema que le guste, honestamente, no creo. O sea, pues ella es farandulera. A ella le gusta el teatro, las, este, la televisión, etcétera, ¿no? Estás de acuerdo. Entonces, y realmente no fue como con Peña Nieto y con Angélica Rivera que se casaron para hacerle una campaña política. Ellos ya tenían muchos años de casados cuando él se convierte en gobernador. O sea, muchos años. Se casó como en el 2000, ¿no? 2001, por ahí. Sí, se casó hace mucho tiempo. Entonces, igual y también, pues ella dijo, ¿por qué yo tengo que sacrificar, no? O sea, porque yo me tengo que ir a vivir a Noruega, a perseguir al marido, ¿no? Sí, y tiene una carrera. Ahorita está en teatro. Están las leonas. Yo sé, yo sé por gente de Televisa que la andan buscando para varias novelas. O sea, a lo mejor para el próximo año, para principios del próximo año, la Queen ya será una novela, ¿eh? Entonces, pues obviamente su prioridad es llorarle en las novelas. Eso es lo suyo. En la televisión y no ir a pasar fríos allá. Ay, sí. Sí, luego así tan lejos y lejos de sus hijos, porque aparte ella adora a sus tres hijos. Siempre está muy cercana a ellos, se va mucho a cenar con ellos. Pues lo vemos en las redes. Imagínate de repente dejar de verlos, ¿quién sabe cuánto tiempo? Pues cuál tanto tiempo, pues si ya se va a acabar el sexenio. Este señor se regresa cuando se acabe el sexenio. ¿A poco? No, pero no todos los cargos cambian rápido, ¿no? Yo supongo que sí. Ah. Estás con el sexenio. Ay, pues no sé. Yo no, ahí te lo, ahí te lo debo. ¿Qué cargo tiene? Es que no sé ni qué cargo tiene. Es embajador. Embajador. Ah, como también mandaron a esta Isabel, este. ¿Las Curay? No, a la de Sacha Montenegro. Y a la de Luis Miguel. No, Isabel Arvide. Arvide, sí. Sí, Isabel Arvide. También la mandaron a algún país de embajadora, ¿no? Ah, sí, claro. Ajá. Ay, pues yo no sé. El caso es que no quiere. La nota es que no quiere, mi Queen, ir a andar persiguiendo al mayate. No, ya no quiere andarlo persiguiendo allá en quién sabe en dónde. Que hace mucho frío. Es una pastillita, oigan. Que hace mucho frío. Me preguntan qué, 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 qué estás comiendo. Es una pastillita. Ah, ok. No, cómo voy a estar comiendo. Y el otro comiendo sin chile relleno aquí en el primer programa. Comiendo menos duritos. Oigan, pues así está el chisme, así está el asunto de la cohesión de la vida mundial. Qué bonito término. ¿A poco no te vas a decir qué bonito término? ¿Quién es el mejor?